Buenos días a todos Madre mía Que mal es esto de madrugar Seguimos con el Popslots, el otro día vimos como se Ganaba un montón de dinero En una partida que tuvimos mucha suerte Y ahora voy a presentar un poquito el juego Aquí podéis ver En la parte superior El oro que tenéis acumulado Lo bueno que tiene es que tenemos aquí lo del Rewards, las rewards Son premios, la mayoría De los premios están en Estados Unidos Así que si estáis aquí en España Mala suerte, pero sí que Es verdad que como Estas empresas americanas son muy grandes Si por lo que sea te vas a un casino Con MSC O con Royal Caribbean O viajas a Las Vegas Que aquí está muy de moda, pues puedes coger Y cambiar tus premios que son en Metálico en algunos hoteles Para jugar por ejemplo En el MGM o en alguno de los Diferentes Sitios que veis aquí O comprar una copa en un sitio Un desayuno en un restaurante de lujo Ese tipo de cosas Entonces como no podemos De momento Están los settings que no es lo que yo quiero Vamos aquí Esta es la primera pantalla Los primeros máquinas A las que puedes acceder Este es el MGM Casino Eso es lo bonito que tiene este juego Cosas importantes Aquí arriba tenéis el dinero que tenéis Es decir, las monedas que habéis ido acumulando Para poder seguir jugando Este es el nivel que estamos en este caso Bueno, he dado a Oz No quiero jugar a Oz de momento Entonces una vez que ya tenemos todo esto Lo primero que vamos a hacer es jugar una partida Cuando empiezas estás solamente en este casino Ya habéis visto que hemos estado en otro casino En este caso Las máquinas que hay en el primer casino Son estas cinco Esta es la de la izquierda Digo, la de la derecha del todo Es la máquina principal de este lado Vamos a empezar por la más sencilla Y así vais probándolas todas Vamos viendo un poquito como juega La música y todo lo demás Vamos al Grand Megastars MGM Grand Megastars Lo primero que haces es elegir el sitio Normalmente los sitios buenos Pues son donde hay bastante gente Porque te permite ser social Ops Nos han ganado el sitio Como habéis visto Las Cudes Machines Son las que menos se juega Las normales son las que aparecen con la flechita Entonces vamos a coger una normal Ahí se ha ido la persona que vamos a coger Bueno Una vez que estás aquí Eliges el bet Es la apuesta Bueno decimos hi a todos Hello, hola, que tal Hemos puesto una de estas de 55 Está bien Y empezamos a jugar Cada vez que le das Pues suena la musiquita del Vamos a subirlo La musiquita de fondo Para que no pare la música No pare la fiesta Cada vez que lo das Sube un poquito la experiencia Y al subir la experiencia también Te vas acercando a la posibilidad En este caso En el nivel 26 Voy a poder acceder a otro casino Vamos a darle un poco A ver si nos sale algún premio Así un poco normal Aunque esto ya sabéis que depende de la suerte Y bueno, tenéis que saber que si os quedáis sin monedas Cada dos horas os dan una cierta cantidad En este caso a mí me están dando 125.000 chips 125.000 fichas Y cada día te dan un bono de 500.000 Con lo cual puedes seguir jugando y sumando oro Que es lo que en teoría Es lo más interesante que tienes Luego, bueno, mira Bitcoin Bitcoin 400.000 Habéis visto que por la izquierda me acaba de salir un globo Hay varias formas de conseguir un globo Una es ser sociable En los globos te puede salir o bien dinero, oro Te puede salir fichas o experiencia Como veis aquí esto se está iluminando Se va a acabar poniendo morado Y al ponerse morado quiere decir que salió Entonces, bueno Aquí lo vamos a dejar Para que lo repite como va el tema Yo creo que es suficiente Es un juego muy interesante para pasar el rato Y lo que es divertido es eso Acumular aquí fichas Yo siempre digo Cuando los del propio país Digo porque aquí veis que los jugadores De cada nacionalidad Podéis ver a la gente Pues está bien que juegue Y al jugar ellos Pues quiere decir que normalmente los premios van a ser En cualquier caso Nos vamos a quedar sin tips para hoy Así que Pues muy bien amigos Vamos a acabar el video Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y que tengáis un buen día Gracias a todos